Y esa rama va, para toda mi gente, en San Martín Ferraz, oí nomás juez Y ya raro, wahá que, ya raro, paisa lo, hoy no plus ¡Gracias! Te piscicur y talo y Te piscicur mi cihí Ako na y puneo Tane shiki si ura tabi Y arriba escopeta, espinal, paredón Y arriba huejotla peras, hoy no más 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 Y arriba huejotla peras Y arriba huejotla peras